Hola de nuevo amigos, soy Daniel Nichols de Nichols TV Jollería y Relojería y hoy os voy a enseñar un nuevo Seiko Precharge, un nuevo Seiko edición limitada en este caso a 2000 piezas y es el Precharge Green M&L SPB111J1 este pedazo de reloj que tenemos entre manos y que tengo aquí conmigo bueno, desde 2016 sabéis que la colección Precharge ha sido reconocida por exhibir numerosas formas estéticas de la artesanía más tradicional japonesa y en esta ocasión la colección presenta esta edición limitada de un modelo cuya esfera, veis ahí, bueno la veis como con polvito, la voy a limpiar y en esta ocasión la colección presenta en edición limitada un modelo cuya esfera está trabajada con esmalte como podéis ver ahí, es esmalte verde en un color verde que recuerda ese paisaje de los volks que es japoneses y tiene un diseño simple, muy moderno que refleja la filosofía así un poquito más de su creador el artesano Mitsuru Yokosawa que está consiguiendo el más alto nivel de estética y artesanía que es este pedazo de reloj cuya esfera está hecha completamente artesanalmente mirad que belleza, como se mueve esa fina aguja en el fondo verde de la esfera un reloj precioso con un montón de capas de esmalte y bueno, está basado un poco así en el cedro japonés que es el habitual de los bosques de Japón y es conocido por permanecer verde durante todo el año bueno, habéis visto este reloj, un color verde que ha estado muy de moda pero es un verde muy diferente y además viene acompañado por el movimiento automático el calibre 6R35 con cuerda manual esta caja tan especial y ese calibre que va a 21.600 alternancias tiene 24 rubis y una precisión de más o menos 25 menos 15 segundos al día una reserva de marcha aproximadamente de 70 horas calendario, como podemos ver ahí también en Emanel el acero inoxidable, digo Emanel el recubrimiento blanco que tenemos alrededor del calendario cristal de zafiro un grosor aproximadamente de su caja de unos 12,4 milímetros y un tamaño muy bueno de 40,50 milímetros es decir, de 40 y medio sabéis que los relojes se habían ido muy grandes y cada vez me gustan más, más pequeños esta es una medida muy buena toda la que va entre 39 y 41 para mí me parece, para mí mi muñeca, perfecta tiene una resistencia al agua de 10 bares una resistencia antimagnética de 4.800 y esta esfera verde que es que enamora es una edición limitada a tan solo 2.000 piezas con un PVP recomendado en España de 1.500 euros y esta es la 1.674 de 2.000 piezas me gustaría saber, amigos, qué os parece esta maravilla de Seiko, un reloj preciaje automático un reloj clásico con un verde exquisito y artesanal, difícil de ver en otras marcas a mí me ha gustado mucho pero me gustaría que opinarais vosotros que lo dejarais aquí abajo en comentarios también, si tenéis cualquier duda lo podéis dejar en comentarios ahí veis la S de Seiko en este reloj automático pero también de cuerda manual un reloj precioso y bueno, si os ha gustado este vídeo por favor, amigos, darle a like compartirlo y suscribiros a nuestro canal acordaros también de darle a la campanita para que os lleguen nuestros vídeos y si queréis pasar por nuestras tiendas de Madrid a ver este reloj lo tenéis en la tienda de Goya número 55 un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo, amigos ¡Larga vida a la relojería!